Continuamos hablando de noticias locales. El Futsal realizó este fin de semana sus finales en diferentes categorías en el Barrio La Frontera. Para la próxima semana también tiene convocatorias importantes para la población sonsaneña. Durante esta semana se realizaron las finales del torneo de Fútbol Sala que se realiza en el Barrio La Frontera. Oportunidad para el fogueo deportivo e integración deportiva. A ver, sí, efectivamente se hizo un torneo con niños de 10, 11, 12 años que fueron cuatro equipos y de 13, 14 y 15 también fueron cuatro equipos, ocho equipos participantes en el torneo y ayer fue la final de los niños de 10, 11 y 12 años y hoy la otra final de 13, 15 años. Sí, claro, lógico. Yo creo que lo que estamos haciendo aquí en Deportes es muy especial para todos los niños, niñas y jóvenes de los barrios que a los años donde estamos haciendo el torneo se están uniendo y están llegando a los entrenamientos y a los partidos. Hasta esta semana estarán abiertas las inscripciones para integrar la selección de este deporte para juegos departamentales, también para quienes deseen participar de un torneo relámpago de la especialidad. En el momento estamos haciendo una preselección para departamentales hasta los 21 años, los días lunes y miércoles estamos entrenando a las 5 de la tarde en la frontera para ir seleccionando y ya llegar a tener siquiera 10 jóvenes que quieran participar con otros en departamentales. Ya hay que hacer el proceso desde ya porque ya estamos cerquita a jugar el torneo y en la cuestión del torneo vacacional son las mismas edades de 10, 11 y 12 años, de 13, 14 y 15 años y pueden reclamar las planillas en la dirección técnica de Deportes. Deportes.